No sé, como que me da pena, me da pena este tema, no sé por qué. Me ayudan a cantarlo por favor, un saludo especial a todos los amigos que vienen de Concepción, a los amigos de Concepción. Nadie me daría, dos días de vida, por la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada, de ansiedad vacía, si es mi alegría donde voy. Pena, y pena, y pena, hay dentro de mí, y no está, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré, como algo que fue, solo un sueño hermoso y nada más. Si tú olvidabas, si tu amor olvidabas, parece que se me olvidó la canción. Que feliz sería, ya no lloraría, solo viviría para ti. Pena, y pena, y pena, y pena, hay dentro de mí, y tú ya no estás, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré, como algo que fue, solo un sueño hermoso y nada más. Pena, y pena, y pena, hay dentro de mí, y tú ya no estás, porque a mi lado tú no estás. Pena, y pena, y pena, y pena, hay dentro de mí, y tú ya no estás, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré, como algo que fue, solo un sueño hermoso, solo un sueño hermoso y nada más. Pena, y 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 pena